Bienvenida, ¿cómo estás Sandra? Muy bien, muchas gracias Amaranta, buenos días. Muy felices de tenerte nuevamente con nosotras. Muchas gracias, encantada. Y sobre todo porque nos vas a hablar de esto que tanto nos gusta a las mujeres. Sí. Las cositas del maquillaje y ponernos bonitas y arreglarnos y subirnos la pestaña. Pero bueno, siempre hay tendencias, hay modas y cosas que sí y cosas que no. Así que qué bueno que nos vas a orientar sobre eso porque todas lo necesitamos. Sí, yo quiero hacer mi consulta personal. A ver, dígalo, dígalo. Una boda de día y que es en un jardín, ¿cómo recomiendas el maquillaje? Pues el maquillaje debe de ser, partiendo de lo natural, algo mucho más cargado. Por ejemplo, lo que hablamos la vez pasada, el smokey hay en cobrizos, viene muy bien para un maquillaje cargado de día. Pero en esta ocasión yo preferiría más invitar a las mujeres a jugar con labios encendidos y ojos muy, muy glamorosos y luminosos. Eso es lo que a mí me gusta muchísimo. Sin pegar a los tonos oscuros. Sin pegar a los tonos oscuros, sí, creo que eso es más para anoche, la elegancia de un salón. Y el jardín te invita incluso a utilizar hasta sombreros, las famosas pamelas españolas, los tocados. Creo que va ideal para todo esto. Muy bien, lo voy a apuntar. Sí, apúntalo. Pero bueno, el día de hoy les quiero contar de una más que tendencia de los hábitos que ayudan a prevenir el envejecimiento de nuestra piel. Entonces, vamos a platicar de cómo aplicando estos buenos hábitos 20 años antes de los 50, que es cuando ya empezamos a querer hacer todo en contra del envejecimiento. Entonces, vamos a tratar de platicar de eso. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Entonces, normalmente a los 20 empezamos ya a cuidarnos la piel, empezamos a nutrirla, empezamos a utilizar productos, pues, nada más para hidratar. ¿Será? ¿Sí? Sí, sí, sí. A los 23, como la edad que tienes que empezar, sí o sí. He tenido clientas que tienen 45 y se ponen crema corporal en la cara y no tienen una rutina de... Ay, así era yo, ¿eh? Cuidado. Hasta hace apenas un año. Hasta hace apenas el martes pasado empecé. Con las cremas. Entonces, es muy importante que lo apliquen. A los 30, por ejemplo, hay que empezar a nutrir la piel. Pero, ¿cuál es la forma inteligente de hacerlo? Con los alimentos. Hay que empezar a consumir antioxidantes. Para que sea de adentro hacia afuera. Lleven a una dieta alcalina, libre de ácidos radicales. Tenemos que tomar muchísima agua. Todas las vitaminas C, A, D, etcétera, pues, donde las encontramos en los alimentos. Y tenemos que explotarlos al 100% para que nuestra piel, que a partir de los 30, 35, empiece a perder elasticidad, el colágeno se empieza a ir. Entonces, todo esto lo tenemos que adquirir, ¿de dónde? De los alimentos. Oye, pero también, digo, a los 20, vamos y nos asoleamos divinamente en la playa. Y ahora ya tenemos que protegernos, cuidarnos. Sí, exacto. Es chistosísimo porque en la adolescencia quieres estar en el sol, estar súper bronceada. Pero acuérdense que la piel tiene memoria y la piel va guardando todo esto. Y que a los 50, a los 45, empiezan las manchas, empiezan todo el cambio de la piel. Ay, hija, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Entonces, se quieren cuidar, tienen que llevar estos hábitos desde ya, desde los 20, aunque parece exageración. También hay agentes externos como es el alcohol, el tabaco. Entonces, yo creo que si nosotros como mujeres empezamos a revertir esto, obviamente el reloj biológico no se puede, pero a través de los alimentos es muy, muy bueno. Bueno, ¿y qué pasa? Esto me parece muy bueno que esté sucediendo en las chicas jóvenes, en las 20añeras, 30añeras, porque de alguna manera antes no existía esa cultura. Ahora hay mucho sobre la salud interna y externa. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que tenemos 45 años y que a lo mejor no tuvimos esos cuidados y esa información? Y tampoco estaba tan de moda esto del cuidado personal. ¿Qué podemos hacer cuando ya tenemos esta edad? Yo me iría por una alimentación 100% alcalina, o sea, con pH. Yo creo que el cuerpo, mientras ustedes lo estén nutriendo con todos estos factores antioxidantes, hasta el vino tinto, las uvas, las moras, las fresas, o sea, ese tipo de alimentación que empecemos a dar ese punch al cuerpo, nos ayuda a revertir un poco y a parar el efecto. Por lo menos a pararlo, si no nos vamos a regresar a lo que ya tenemos. Totalmente. Y tener el envejecimiento. ¿Y cómo hacemos una dieta alcalina así como de rápidamente? ¿Tomando vino? Tomando vino. ¿Una copita de vino? ¿Una copita de vino? ¿Una botella diaria? No, dos. El té blanco es buenísimo, rejuvenece. ¿Té blanco? Té blanco, es oriental. El más caro de todos los tés, por cierto, by the way. Por cierto, por qué. Teja la piel de quinceañera garantizada. O sea, tienes un evento, toma una semana antes té blanco. Oye, ahorita vengo, voy por mi té. Mientras tanto me puedes decir dónde te encuentro para las recomendaciones, para seguir tus tips de belleza. Claro que sí, pueden encontrarme en Instagram como arrobasandra-bada o nuestras redes sociales sandrabadabridesquad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme una vez más aquí, encantada. Ahí están las recomendaciones de mano de la experta aquí en A las 9.